Como yo tuve a nadie a quien querer Y al verla a ella descubrí el amor Y al instante fue cambiando en mi todo Y viví la vida de otro modo, ya mejor Mas un buen día sin su amor quedé Y todo un sueño se me derrumbó Yo no creo que ella fuera diferente Es que acaso tengo mala suerte para el amor Todo el mundo pregunta que si la olvidé Y con esto sí, ya acabó Más me engaño por dentro Pues no encontraré Otra igual jamás como mi amor Como yo tuve a nadie a quien querer Y al verla a ella descubrí el amor Y al instante fue cambiando en mi todo Y viví la vida de otro modo, mucho mejor Y al instante fue cambiando en mi todo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!